continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H amigas y amigos del signo de Géminis veamos no sé qué papeleo vas a hacer pero vas a hacer un papeleo legal vas a hacer un trámite legal si es que no lo empezaste hoy hoy mañana vas a hacer un papeleo legal vas a hacer un trámite legal vas a hacer una documentación legal harás un trámite legal vas a empezar a votar trato viejo a votar cosas que no sirven en tu vida vas a empezar a sacar cosas viejas de tu vida cuidado en la cocina con la olla caliente cuidado con la olla de presión cuidado tienes que estar alerta cuando cocines veo tú vas a perder contacto con una persona muy importante para ti es una persona que te ha ayudado a mantener tu estabilidad sentimental y psicológica es una persona que ha estado para ti en todo momento se había vuelto muy especial de un momento a otro dejará de responder no aparecerá por ningún lado resulta que esa persona se va del país se fue del país no te avisó no le dijo nada a nadie te vas a enterar por sus familiares esto te va a doler en el alma tú has pasado por momentos turbios tú has pasado por momentos turbios has aguantado y resistido muchas cosas tú has sido una persona fuerte pero ahora va a llegar tu momento para poder triunfar va a llegar tu momento para crecer ahora esos malos recuerdos del pasado van a servir como experiencia te van a servir como experiencia de la vida para que simple y llanamente lo recuerdes y te sonrías lo recuerdes y te sonrías esto es como para que tú recuerdes las cosas de la vida y te puedas sonreír aquí las cartas dicen vas a firmar un documento legal vas a firmar una negociación vas a transar un negocio vas a pactar un negocio vas a hacer una contratación vas a hacer la firma de un negocio vamos a ver vas a sentir las cartas dicen tú vas a sentir una presencia espiritual en tu vida hay un espíritu que te está merodeando hay un espíritu que te está merodeando hay un espíritu que te está analizando hay un espíritu que te está analizando te viene una guerra una guerra porque alguien no coincide no con no con no concierne a lo que vas a recibir es una persona que como se dice perdón la expresión no con coincide la persona no entiende no no comprende porque tú vienes con una gran suerte y esa persona no esa persona no esa persona no lo entiende esa persona no lo entiende veamos aquí te está diciendo que hay una persona que no valora lo que tú haces hay una persona que no te respeta hay una persona que caramba es una persona que es irresponsable caramba vamos a ver hay una hay una persona que va a jugar con tus sentimientos hay una persona que va a jugar con tus sentimientos con tus emociones hay una persona dice aquí hay una persona que va a pedir tu mano hay alguien que va a pedir tu mano Hay una persona que va a pedir tu mano Hay una persona que te va a enamorar Hay una persona que te va a ilusionar Hay una persona que te va a mover la fibra Hay una persona que va a estar dispuesto Dispuesta a comenzar un nuevo camino en tu vida Las cartas dicen yo siento Yo siento que aquí hay una energía de tipo espiritual Que no te lo imaginas Que no te lo imaginas Hay un difunto Hay un difunto que te va a dar un regalo Hay un difunto que te va a dar una sorpresa Pero a través de unos papeles A través de un difunto Escúchame A través de un difunto Usted se hace millonario A través de un difunto Usted se hace millonario A través de un difunto Usted se hace millonario Millonaria Te mudas Tú vas a hablar con alguien Para explicarle algo que te incomoda Tú le vas a explicar Que tu intención No es reclamarle Que tu intención No es hacerle pasar una pena Que tu intención no es criticarle Que tu intención es Hacerle entender Que tú Quieres solamente llamarle La atención Hay personas Que están todo el día Siguiendo de los pasos Tú sientes Que te envidia Hasta la forma de que caminas La gente envidia La forma como tú trabajas Siempre tú resaltas Por tu trabajo Y esto está generando Molestias entre tus compañeros O esto genera molestia Entre las personas Que están a tu entorno Veo Estás planificando Un reencuentro Con unas amistades del pasado Ex compañeros de estudios Ex compañeros de la universidad O ex compañeros Amigos Del barrio De la comunidad Vas a crear un grupo de whatsapp Para ponerse de acuerdo Y resulta Que van a meter en el grupo A una expareja tuya Sientes Que se te viene el mundo encima Porque aún sientes Algo por esa persona Esto va a ser angustiante Para ti este encuentro Ya que esta persona Ya que esta persona Tiene Su pareja estable Tiene su pareja estable Y no aceptas Verla en brazos De otra persona Vas a buscar un presupuesto Para alquilar una casa Una cabaña Una habitación Un hotel Quieres relajarte Con tu familia Vas a pedir Que las habitaciones Sean cómodas Donde puedan compartir Todos juntos Un amigo Un amigo de la infancia Aparece en tu vida Eso va a ser el motivo De quizás De discusión Con tu pareja Con tu novio Con tu novia Vas a tener que darles Explicaciones De una foto Que tienen en sus redes sociales Que montaste con esa persona Tú quizás Te vas a decepcionar Porque sientes Que no hay confianza En la relación O sientes Que se ha perdido La confianza En la relación Te van a dar Un crédito Grande De por fin Vas a montar Un negocio Vas a comprar Una casa Vas a tener que Trabajar duro Para pagar los intereses Para pagar los intereses Una persona cercana Alguien que consideraste Es importante En algún momento Va a publicar Cosas en sus redes sociales Que te van a hacer saber Que ya tú No le haces falta En su vida Veo Que es una persona Con la que has tenido Una linda amistad Un amor Un sentimiento Pero un inconveniente Innecesario Acabó con todo Tú has intentado Recuperar esa amistad Pero con esto Con esto Con esta situación Tú te vas a decepcionar Te vas a dar cuenta Que ya no hay manera De poder reconciliar Una relación Amistosa En la salud Dios te va a dar La vida Dios te va a dar Vida Para que seas Millonario Para que seas Millonaria Dios te va a dar Vida Para que seas Millonaria Dios te va a dar La vida Para que tú seas Millonario Millonaria Un millonario Difunto Un difunto Millonario Va a hacer Que tú tengas Mucho dinero Va a hacer Que tú tengas Mucho dinero Te ha elegido A ti Porque te quiere Porque te quiere dar Ese regalo En la salud Vas a tener Vida Vas a tener Que luchar Por algo Que es tuyo Que alguien Te quiere Arrebatar En la parte En la parte de tu trabajo Veo que empiezas A emprender Un negocio Solo Sola Un negocio Propio Un negocio Solo Sola Un negocio Propio Vas a emprender Un negocio Propio Un negocio Solo Sola Empiezas a emprender Tu negocio Propio Tu negocio Solo Tu negocio Sola En el amor Tú tienes Una relación Bonita Estás casado Casada Con alguien Especial Pero por Cosas del destino Por causa De un chisme Una guerra Una violencia O porque Vienen acumulando Demasiados problemas Desde hace mucho tiempo Una relación Se termina Hay muchos Que están felices Tienen años Felices Viven su felicidad Hay otros Que la relación Está estable Pero han acumulado Demasiados problemas Durante mucho tiempo Las cartas dicen Que esta situación Las cartas dicen Que esta situación Ha venido acumulándose Constantemente Soltero Tú vas a tener Estas cartas Me están diciendo Que tú vas a tener Una cama de amor Con alguien Y después Comienzas Una nueva vida Un nuevo proyecto De vida Te veo mucho dinero Mucha riqueza Divorciados Reclamas Una herencia Reclamas Una repartición De bienes Reclamas Una pensión Reclamas Un cobro De dinero Primer decanato Un difunto Millonario Que falleció En extrañas Circunstancias Te ha elegido A ti Porque te quiere Dar una fortuna Te quiere dar Una gran riqueza Segundo Segundo decanato Dinero Abundancia Riqueza Prosperidad Un difunto Millonario Te va a ser Millonario A ti Un miembro De tu familia Te va a dar Un apoyo Económico Tercer decanato Una bendición Que viene del cielo Vas a tener Una gran riqueza Y una gran prosperidad Aquí no hay Tu tía Lo que es tuyo Te corresponde Por derecho Y por naturaleza Ya regreso Con los amigos Y amigas Del signo de cáncer